La Fiesta de la Infancia La Fiesta de la Infancia Chiquito mío, no rías nunca, no vale mucho tener razón. Los sentimientos son formados, los pensamientos del corazón. Chiquito mío, alma de mi alma, vení, abrázame. Porque el amor es el idioma que mejor sabe decirnos todo de vos y yo. Chiquito mío, la vida no es cosa fácil, es tiempo mal vivido. Cualquier rencor, estar triste es muy digno, pero siempre nos asiste de derecho al alegro. Chiquito mío, la vida es brava y mecha, y derrubo de cierto al tiempo mal vivido. Para aquel que le dice a esa estrella, con permiso, mil gracias, perdonad. Chiquito mío, no rías nunca, no vale mucho tener razón. Los sentimientos son formados, los pensamientos del corazón. Chiquito mío, chiquito mío, alma de mi alma, vení, abrázame. Porque el amor es el idioma que mejor sabe decirnos todo de vos y yo. ¡Gracias!